Mala noche Insomnio de mi amor Mala noche Tan negra y tormentosa Mis ojos no se cierran Mis ojos solo lloran Si te dicen que he llorado por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo sufrir Escúchalo bien Que todo es por ti En las horas de mi insomnio fatal Mi loca pasión No puedo calmar Y hasta el alma me abandona por ir En busca del ser que me hace sufrir Y si mi alma te llegara a encontrar Y atraerte junto a mi En mi corazón te haría un altar Nada más para ti Si te dicen que he llorado por ti Si te dicen que he llorado por ti No lo he de negar Pues no sé mentir Y si te hablan de mi amargo sufrir Escúchalo bien Que todo es por ti Mala noche tan larga y silenciosa Mala noche insomnio de mi amor Mala noche tan negra y tormentosa Mis ojos no se cierran Mis ojos solo lloran Y si te dicen que he llorado por ti Gracias.